hola buenas tardes todo aquel que se vaya comentando conectando por favor que entre un momentico que ya a la directa quiero dar conocimiento de algo acontecido hoy a las horas casi de las 4 y algo de la tarde por favor alguien que esté conectado alguien que esté conectado estoy cansado ya de todo hasta allá tan fácil bueno lucio bienvenido mi hermano gracias por estar ahí bueno hermanos voy a empezar a hablar porque verdaderamente ya entonces después las personas se van a ir conectando hoy en horarios casi a las 4 y algo de la tarde recibí una citación verbal informal sobre el jefe del sector de mi de mi localidad de aquí es reparto escribano de santispirito vino aquí a decirme que mañana tengo que estar a las 10 de la mañana en la primera unidad de la policía y entonces yo le expliqué de que era un proceso ilegal era un proceso ilegal porque tú no puedes hacer una citación violando el proceso como verdaderamente tiene que ser el proceso por si van a ver la directa a mí no me interesa yo mañana voy ves yo mañana voy a mí no hermano a ver eso fue por la directa de ayer conmigo no importa hermano no importa yo soy un activista por los derechos humanos y yo fui seccionado por política en este país entiende y yo voy a ir mañana normal porque me amenazó o amenaza de que si yo no me presento me van a venir a buscar entonces en una patrulla aquí a mi casa a la fuerza ok yo no tengo ningún tipo de problema en ir porque ya ustedes saben bien de que aquí ellos violan todos los derechos aquí normal ellos hacen lo que les da la gana ok y quiero hacerlo formalmente para que darle conocimiento no existe un papel no existe una citación todo es un proceso violatorio entiende puede ser por el 11 de julio también porque se acerca yo soy aquí en mi provincia uno de los principales sospechosos y de los únicos que tiene verdaderamente un par de huevos de verdad para salir a manifestarse a la calle bien entonces verdaderamente quiero para darle conocimiento a mis hermanos aquí en las redes sociales de que yo mañana a las 10 de la mañana voy a asistir mi madre va a ir conmigo porque no me va a dejar solo en esto tampoco hay muchas variantes que puedo pensar puede ser también por el tema del trabajo de hecho en cuja no existe trabajo no hay ningún centro laboral en donde yo pueda indagar porque yo tuve un trabajo y empezaron a apoyarme las personas del partido gobierno a decirme como los patrio muerte y lo que se yo y yo no soy de patrio muerte yo soy de patrio y libertad y de patrio y vida bien entonces verdaderamente quería hacer la denuncia formal para que se sepa que no existe nada no existe un papel no existe una solamente la palabra y en muy mala forma como siempre porque cuando a esta gente tú le dices las verdades en la cara como tienes que decírsela ve entonces ellos te empiezan a decir de que ya viene la amenaza linda viste pero es la amenaza ve entonces yo le respondí como tenía que responderle es ilegal es terrorismo de estado venir a mi casa y sin una situación así y sin una situación formal con las 72 horas de antelación para presentarse en la unidad que se le asigne ir yo no tengo ningún tipo problema ir yo no tengo ningún tipo problema ir pero verdaderamente es un proceso ilegal y hay que ver y hay que había había que dar conocimiento a las personas a mis hermanos aquí de lucha a los hermanos a mis amistades para que supiera que ya verdaderamente si así mismo que tienen miedo libertad cuba así mismo es gracias marta elena si lo sé ellos saben de que yo tengo muchos hermanos aquí y que verdaderamente mañana van a estar todo el mundo pendiente a lo que me puede ocurrir a mí porque hay una cosa puede ser de que sea por el tema trabajo y me quedan meter un peligro para volverme a encerrar que al final de la jornada yo respeto todo el que trabaje pero un verdadero anticomunista no trabaja para el comunismo y no les interesa si yo como si yo visto si yo nada porque al final de la jornada ningún comunista me resuelve el problema ni quiero ni quiero no me hace falta puede ser por el 11 de julio o puede ser por ese suceso que ocurrió que se publicó en varias plataformas informativas que fue el día que se inundó la calle de mi casa y un niño estaba en peligro y yo lo socorrí yo me mandé a correr y entonces yo hice la denuncia formal de que esa la calle de mi casa se inunda hace muchos años y han dado mucha muela y al final no han arreglado nada y se siguen inundando y el agua sigue penetrando para dentro de la casa y el niño estaba en grave peligro porque hay una parte de la calle que tiene como un hueco entonces la presión del agua ahí es más veloz y entonces en ese hueco cae fácil una persona y se puede ahogar y yo me mandé a correr y le salvé la vida muchachito porque es un vecino mío y no lo hago por cualquiera no sé para qué compañero no sé verdaderamente qué es lo que hay no sé qué es lo que se está cocinando estén atentos porque pueden dejarme asegurado por el 11 de julio decir que mañana puedo ir y puedo que no salga puede que salga, puede que no pero verdaderamente vamos a meter el pecho como siempre hemos hecho vamos a meter el pecho como siempre jefe de sector de nombre Franco una persona de carne oscura es jefe de sector Franco que tiene la fama aquí tiene la fama aquí de que es el hombre que te mete peligro hola Rosana, Riverón, Ileana gracias Miriela Cruz mi corazón para todos mis hermanos mi corazón para todos ustedes mi corazón primeramente para el señor que el señor esté allí que el señor me proteja y verdaderamente si necesito necesito que necesitaba decirlo para que vea que es un proceso ilegal es decir que es otra violación más como tantas violaciones que ocurren aquí una denuncia informal escuché dictadura informal violación violación y yo no voy a esperar a que nadie haga la denuncia yo soy activista pacífico por los derechos humanos yo soy un opositor al régimen totalitario Castro Canel yo no respeto ni acato leyes y mucho menos leyes arbitrarias con medidas antipopulares a las cuales la población no tiene derecho al voto y hacen todo lo que les dé la gana y hacen crímenes de lesa humanidad como es este también como todos los que han cometido a raíz de 59 en adelante tengo que hacer la denuncia yo yo personalmente yo yo no sé hermano me llaman porque tú sabes que aquí esta gente hace lo que les dé la gana y tienes que ir o si no te vengo a buscar en una patrulla a la fuerza y te voy a conducir y entonces los delitos fabricados de desacato los delitos fabricados de desobediencia todas las cobardías ves porque eso son cobardías porque verdaderamente no quieren reconocer no quieren reconocer son tan cobardes que no quieren reconocer que ellos aquí a los disidentes o al que le dé la verdad en la cara pues son reprimidos no los quiero los meto presos le invento cosas los mando a matar los mando a que les roben todas esas cosas que ocurren aquí que todo el mundo sabe que es una dictadura asesina una dictadura donde hay dictadura no existen derechos y ahí en estos momentos estoy haciendo la denuncia formal yo 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 voy a asistir porque al final de la jornada te van a venir a buscar igual pero verdaderamente no es para que yo fuera no es para que yo fuera porque es un proceso ilegal es un proceso ilegal están escuchando para si mañana me van a decir no porque hiciste una directa si yo tengo que hacer una directa en las redes sociales porque yo no soy carnero porque yo no voy a dejar de que ustedes hagan lo que ustedes quieran conmigo porque yo me sé defender porque yo sé de leyes porque yo estudio constitución viste por eso mismo entendiste entonces mañana yo voy a ir allá tú me entiendes yo voy a ir que no tengo que ir no tengo que ir fíjense para que ustedes vean y yo voy con mi madre lo que me pasa a mí en la calle cuando yo vaya para allá voy a ir vestida de blanco enseñar de la paz viste voy a ir vestido de blanco enseñar de la paz yo no quiero ningún tipo de tiquitiqui ni quiero nada de esa historia mañana yo voy a ir mañana yo voy a ir obligado porque fui amenazado es como es es amenazado ve entonces las personas como usted señor franco jefe del sector deberían estar para parar la delincuencia para evitar de que haya gente que robe para evitar que haya gente que delinque verdaderamente para los violadores para los ladrones violadores los pedófilos los que están haciendo algo verdaderamente incorrecto yo no estoy haciendo nada incorrecto yo solo digo la verdad yo solo digo la verdad y quien cae ante la injusticia pues se hace cómplice de la misma quien cae ante la injusticia se hace cómplice de la misma si yo no hago la denuncia yo mismo me estoy asesinando y yo no puedo ser mi propio enemigo es lo que yo quiero que la gente se meta en la cabeza es lo que yo quiero que la gente se meta en la cabeza tantos delincuentes en la calle y ellos en esa cretinada si así mismo es Rosana todo aquel que les vuela a ellos de que puede ser un posible manifestante por el once por ejemplo yo en mi provincia daba mi posición y ya yo fui sancionado por esa misma fecha nueve meses secuestrado sin ningún papel de tribunal y sin nada mi familia no se le dio nada como ellos lo que hicieron fue un abuso verdaderamente pero yo estuve dispuesto a enfrentarme a todas esas cosas porque el que se meta a enfrentar una dictadura pues eso es lo que lleva ¿entiendes? violaciones golpes prisión injusta que te censuren en todos lados en todas partes no existe libertad de expresión libertad de asociación libertad de reunión no existe ningún tipo de libertad pues ya ahora en estos momentos yo estoy expuesto mañana a la policía política policía política bendiciones a todos los que están aquí todos los que han entrado si Glenda yo no no te preocupes que yo voy a yo estoy poniendo al tanto a todo el mundo porque ellos ahora van a empezar a citar poco a poco a los que los que creen sospechosos a salir a la calle el 11 de julio yo por bueno porque yo ese día yo desgraciadamente como muchos hermanos más de mil están presos injustamente en las prisiones en las mazmorras de los castros Canel pues yo fui uno de ellos y soy el principal sospechoso y otra variante que puede existir es que ustedes saben muy bien de que Fidel Castro usa la policía para amedrentarte y por detrás está la seguridad del estado viste estás viendo como yo estoy mandado yo estoy escapado ven pero no importa yo voy a ir mañana con mi mamá y ustedes van a ser responsables la policía de Santispíritu la seguridad del estado de Santispíritu el gobierno del partido de Santispíritu van a ser responsables de lo que me ocurra a mi mañana van a ser responsables de lo que me ocurra a mi mañana no le cuadra a una persona que le diga esas cosas están acostumbrados que todo el mundo mate en talla que todo el mundo se cae la boquita y verdaderamente no diga nada como yo no es así como yo no es así y bastante sufrimiento que llevo yo por dentro por todo lo que me ha pasado cosas que a veces ni digo cosas que a veces me las he callado porque recordarlo me lastima en la mente cosas que le han ocurrido a personas que tienen que ver conmigo cosas que le han ocurrido a personas que se han tratado de tener un cierto tipo de cercanía todas esas cosas me las reservo por proteger mis amigos por proteger las personas porque nunca he sido dañino nunca en la vida he sido dañino y le molesta porque yo sí tengo mucha empatía tengo mucha mucha empatía todo el que necesite ayuda yo estaré allí siempre he tratado de dar lo mejor de mí para todo el mundo no soy perfecto pero siempre he estado ahí para todo y eso le molesta a ustedes y no obstante eso son muy inteligentes y la gestadura odia la inteligencia esto sigue siendo patria vida libertad dios patria vida libertad yo no sé que es lo que van a hablar conmigo mañana ellos dicen que quieren conversar conmigo yo no tengo nada que hablar bien yo no tengo absolutamente nada que decir amenazas de prisión nuevamente seguramente digo yo puedo pensarlo si bien pueden asegurarme viste dejadme preso por el 11 de julio y entonces pues ya ustedes saben si sigue ven normal si tú no tienes nada que ver con esto entra para ahí y haz lo que vas a hacer esa es mi mamá esa va mañana conmigo esa va mañana conmigo y ustedes saben señores mira abajo el PSC abajo la dictadura Castro Canel libertad para todos los hermanos presos políticos esos esos los mirándale y va sigue siendo lo mismo yo siempre voy a seguir diciendo lo mismo y las rejas no callan la verdad porque mira cuántos hermanos tenemos ahí en prisión y hacen denuncia hacen denuncia porque pueden privarnos de nuestra libertad pero nunca nos privarán de nuestro libre pensamiento como dice el hermano discúlpame hermano que voy a usar estas palabras que dijiste tú cubano no te dejes robar tu espíritu no te dejes robar tu alma así no es bueno señores como dije ayer soy escueto no me gusta hablar me he extendido demasiado verdaderamente estén atentos mañana solo les pido apoyo mediático y bueno las personas que deseen escribirme por privado para saber un poco más es así es un proceso violatorio otro proceso violatorio más otro acto de represión otro terrorismo de estado otra violación de derechos humanos contra un ciudadano cubano que por pensar diferente tiene que existir tiene que vivir todas estas actos de injustamente y ya estamos estamos conectados gracias a Ernesto Intensa gracias Rosana Auropeza te amo mucho te quiero mucho a ti a los bendecidos de Leceridani Jaqueline Sala gracias por estar Macho Moro todas las personas aquí en Islay Cardosa Leiva Barbie Da Queen Lío de Estacúa el señor no abandona el señor está allí el señor Iván Riverón sin duda estaremos al pendiente yo lo sé mi hermano yo te admiro muchísimo 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 y te respeto muchísimo también y ojalá y la vida algún día y el señor permita de que podamos conozcarnos y vernos frente a frente a ti y a muchos hermanos de allá del exilio y a muchas personas que viven aquí dentro de la misma Cuba que me encantaría verdaderamente poder darle un abrazo fraterno de hermandad de amistad y de cubanía ya ustedes saben señores mañana para la policía sin cráneo sin ningún tipo de problema sin susto ellos quieren hablar dictadura tú quieres hablar porque yo no tengo nada que hablar con nadie yo no voy a ponerme ni pesado yo no te voy a faltar respeto yo simplemente tú quieres hablar yo no tengo nada que hablar yo no tengo absolutamente nada que hablar y siempre he sido pacifista yo nunca he estado de acuerdo de violencia ni nada así que yo no voy a ir ni con un machete ni voy a llevar nada por gusto ¿ves? al final quien está violando quien está siendo asesino quien está siendo represor eres tú no yo ellos son así era de esperarse son la peor libertad Cuba muchas gracias voy a ir vestido de blanco señores en señal de la paz voy a ir vestido de blanco en señal de la paz ya lo saben vuelvo a repetirlo vuelvo a repetirlo y me he largado demasiado disculpen culpa de la dictadura de los castros culpa de los partidos del gobierno de Santispíritu culpa de la seguridad del estado de Santispíritu culpa de la policía política de Santispíritu culpa del jefe del sector franco que fue el que vino aquí a dar la cara de lo que me ocurra mañana a mí bien clarito clarito ¿se entendió? en dictadura ¿entendiste? cogiste copiaste no te has sentado solo en los oídos no va a ser culpa tuya yo voy a ir bendiciones mis hermanos muchas gracias gracias por todo su apoyo gracias por estar siempre ahí Dios me los bendiga y Dios me le come de bendiciones Dios bendiga el fruto de su trabajo Dios bendiga verdaderamente sus vidas y recuerden de que yo soy fuerte por tener al señor y tenerlo de ustedes siempre ahí para mí no solamente sino para todos los que luchamos en contra de la dictadura porque todos tenemos un solo objetivo y es derrocar es eliminar es exterminar el comunismo de nuestro país que solamente lo ha llevado a la miseria al hambre a la falta de dignidad a la falta de vergüenza a la falta de valores a todo lo que ha llevado al comunismo no ha sido nada bueno gracias y bendiciones muchas gracias por estar ya termino ya ya termino ya mañana Alexander Favre Amelané activista independiente por los derechos humanos el prisionero político del 11 de julio del 2021 va vestido de blanco a la policía en señal de la paz muchas gracias por estar por conectarse ya ya termino muchas gracias patria y libertad abajo el comunismo se va a la alcance con la alcance